En el telediario decían que dentro de pocas semanas o pocos días el sentido del olfato regresa, es tan solo un síntoma pasajero, cuando pasa la infección todo regresa a la normalidad, pero eso conmigo no ocurrió. Pasaron varias semanas, sino meses, hasta que empecé poco a poco, gradualmente, a readquirir la funcionalidad de mi sentido del gusto. Recuerdo todavía ese día, sentado en la mesa, que percibí por primera vez lo dulce de un plátano. Era algo emocionante para mí. Luego me acuerdo ese parmesano rallado sobre esa pasta caliente, el parmesano que llenaba con su sabor mi paladar, y así la sal. Luego llegó lo ácido. Todos los distintos sabores poco a poco regresaron. El sentido del gusto poco a poco volvió a reapropiarse de su campo, de su terreno. Pero, lamentablemente, como bien saben, la emoción ligada al mundo alimentario se completa, también gracias al sentido del olfato, a la kinestesis de la que nos hablarán mejor, la doctora Genovese y la doctora Parma, y el doctor Brachesky. Hicieron falta muchos meses, hasta llegó el verano, cuando por primera vez empecé a percibir algún perfume. Más que un perfume, un olor muy raro. En el aire, percibí un olor repugnante, de col cocida, hervida, como un cenicero constante todo el día, desde que me despertaba. Imagínense, todas las veces se abría los ojos y antes de respirar en ese duerme vela de comienzos de la mañana, estaba ahí, que decía, te lo ruego, deja que cuando menos hoy no siente ese olor disgustoso de quemado, de químico, de cenicero. Durante cuatro o cinco meses, durante todo el día, era lo único que percibía, lo que inhalaba, estaba inundado por este olor de quemada, quemado. En esta peculiar etapa, que es comúnmente fantasmía o cacosmía, me hacía percibir unos olores imaginarios, casi fantasmáticos. Era algo absolutamente chocante. Y luego pasaron varios meses, llegamos hasta casi Navidad de 2020, cuando por primera vez abriendo un paquete de galletas, fue como una explosión. Ese paquete de galletas, galletas industriales, no productos artesanales, sino unos sencillos, simples galletas, unas simples galletas, abriendo ese paquete de galletas con vainilla, nos explotó hacia mí una percepción muy fuerte del olor de la vainilla. Y empezó en ese periodo, ya han pasado diez o once meses, que convivo con esta peculiar experiencia, en mi sentido del olfato, la apodada palos mía, en que algunos aromas los percibo de manera muy precisa, o incluso deformada, alterada, como por ejemplo, huelo los duraznos, y los duraznos los percibo con el perfume de la albahaca. Digo, no como la pasta al pesto, que sabe a durazno, pero los duraznos me saben a albahaca. Los duraznos tienen un perfume tan fuerte, tan prepotente, como para cubrir completamente la percepción de todos los demás aromas. El perfume del café, el café es completamente deformado, distorsionado, sabe a quemado, o la cebolla, el ajo. La Coca-Cola, una bebida muy común, tiene un olor terrible para mí. Y así, muchos otros... Coca-Cola, una bebida muy común, muchos otros olores, ligados no solo con los alimentos, sino también, por ejemplo, la pasta dental, el shampoo, están completamente deformados y alterados. El olor de mi misma piel, una de las cosas que más me falta, el olor de mi cuerpo, el olor de mi casa, el olor de mis vestidos, todo es diferente. Y cuando no solemos, es como no reconocerse, como no reencontrarse con uno mismo. No les digo, luego, yo soy profesor también, tengo que ver constantemente con muchachos en edad escolar, desde preparatoria, 14, 15 años, hasta la universidad, y no les deseo a nadie llegar a una clase de muchachos de 15 años que acaban de terminar de hacer deporte y percibir el olor de su piel. Y estos son aspectos, seguramente, que están conectados con la cotidianidad de la vida. El olor de las personas queridas, el olor de tu pareja, de tu marido, de tu esposa, el olor de tus hijos, que falta o que regresa completamente deformado. He recibido en el curso de estos meses, cuando mi caso, un caso seguramente muy singular, el gastrónomo que pierde el olfato, seguramente, se ha hablado de ello en los medios de comunicación, y recibí centenares y centenares de mensajes de personas desesperadas que no sabían con quién compartir este drama. Porque, por un lado, era imaginable que pudiera caber algo así, en tan gran escala. Los médicos, los doctores, no sabían cómo afrontar esta situación. ¿Por qué? Como luego no se arretará mejor la doctora Parma, no había todavía una estructura de investigación eficaz en este sentido. Era una situación realmente compleja. Y luego, recordemos el drama que se vivía en plena pandemia, que era el de afrontar unas situaciones muy peligrosas, muy dramáticas, de muchísimos muertos, y por lo tanto, estas problemáticas, las problemáticas de quien perdió el olfato, pasaron a un segundo plano, también justamente, respecto de la atención que se podía ponerle. Hoy no nos podemos detener, no podíamos detenernos, porque ese deseo que empezaba por mí, el deseo de regresar a percibir nuevamente lo bello, lo bueno, lo perfumado de la vida alrededor mío, lo reencontraba también en el deseo de muchísimas personas que me contactaban. Y fue así que, levantando el teléfono, llamé a Giampaolo Braceschi, a los profesores y colegas de análisis sensorial, y junto con ellos intentamos encontrar una manera para cuando menos idear un pasaje de reeducación, de entrenamiento, del sentido del olfato, para poder encontrar cuando menos un camino que ayudara a las personas a nuevamente intentar percibir de manera más placentera y correcta esas específicas percepciones olfativas. Junto con Giampaolo decidimos planificar un curso, un curso de educación al sentido del olfato, utilizando un peculiar kit que luego nos relatará mejor Giampaolo, que se llama Sensory Box, compuesto por 20 ampolletas que seguramente habéis visto, de las que habéis leído en los varios medias. Hoy hablaremos también de lo que es un enfoque también metodológico a la correcta percepción. Creo que para entender mejor este enfoque metodológico, es fundamental entender cuál es el problema básico, entender también a nivel científico cuál sea la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, les agradezco mucho a Valentina y a Federica, que son, por ser testigos y testimonial y referentes científicas de gran importancia para sujetos como yo y como las personas que viven en esta situación, en este drama. Y les pido a ellas, por lo tanto, de relatarnos qué es lo que está ocurriendo al respecto. Le cedo la palabra a la doctora Valentina Parma. Queríamos recordar que hay el directo vía Facebook, además de la traducción simultánea, obviamente, abajo a la derecha, en la ventana de Zoom, en donde se puede escoger la versión italiana o bien en español. Compartiré mi pantalla. Traje algunas imágenes por compartir y le agradezco a Michele por haber tan elocuentemente, digamos, abierto la discusión con su historia, con su experiencia personal. Vamos a ver si lo logramos. Hemos aquí. Pueden ver la slide. Bueno, yo les hablaré, como decía Miquel, desde el punto de vista científico, qué es lo que hemos recogido. Hemos recogido muchas historias parecidas a la de Michele. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido a través de esas experiencias de personas que se encuentran exactamente en todo el mundo? También. Aquí en Italia tuvimos muchos participantes en nuestras investigaciones. Quisiera empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Qué son los sentidos químicos? Muchas veces hemos oído hablar de gusto y olfato, que son los sentidos químicos principales. Pero hay otro sentido que funciona de manera muy parecida a estos dos o que tiene rasgos en común y con el que el COVID impacta y que habitualmente no logramos reconocer. Vemos que el olfato son todas esas sensaciones de olores que nosotros percibimos a través de la nariz. Es un sentido muy complejo. Tenemos muchísimos receptores y logramos percibir millones y millones de diversos perfumes. Generalmente, pero cuando hablamos de estas sensaciones a las que se refería a Michele hablando de chivo, tendemos a pensar que es el gusto, diríamos, la más importante. En realidad, desde el punto de vista científico, las sensaciones ligadas al gusto están más limitadas respecto a las sensaciones olfativas. Digamos que tenemos cinco sensaciones básicas, cuatro que las conocemos todos, una más recente y luego otras que la ciencia está intentando ampliar y todavía están por descubrir. Cuando hablamos de gusto, sentimos lo dulce, lo ácido, lo salado, lo amargo, lo amargo, lo umami, que es una palabra japonés que significa delicioso. por ejemplo, pomodoro seco y luego tenemos entre otros gustos, tenemos el gusto de lo grueso, de algo grueso. Imaginen no tener el sentido del olfato y este es el panorama en el que, es el panorama que pueden percibir a nivel gustativo cuando comen, cuando ustedes comen. Son unas pinceladas muy por encima, faltan todos los detalles que nos da el olfato. Luego, un tercer sentido que en italiano se llama quemestesis o irritación química y que se refiere a importantes sensaciones que se encuentran tanto con la boca como con la nariz. Por ejemplo, la parte picosa, la parte picante del chile, las sensaciones de frescura ligadas con el mentol o también la experiencia del agua efervescente, del agua con gas o de otros refrescos gaseados, lo que hace algún cosquillado en la boca. Estas son sensaciones que son ni gusto ni olfato pero que nos ayudan a percibir a través de nuestros sentidos los distintos sabores. De hecho, de la unión de estos tres sentidos químicos, olfato, gusto, quemestesis, tenemos lo que nosotros llamamos sabores que son las experiencias más complejas de las que más complejas que las de que hablamos. Con el COVID, el COVID golpea cada uno de estos sentidos de formas diferentes que tienen en común estos sentidos químicos. ¿Por qué lo ponemos bajo el gran marco de sentidos químicos? Porque todos estos sentidos empiezan por una experiencia de moléculas químicas que se encuentran en nuestro ambiente general y que entran en contacto con nuestra persona. estas moléculas que son volátiles entran en la nariz o en la boca de distintas modalidades y se conectan con los receptores de la nariz y de la boca. Luego, Federica nos enseñará cómo funciona. Estos receptores ayudan a transferir las informaciones químicas en señales eléctricas que son las que nuestro cerebro logra codificar. Todas las palabras que Michele ha utilizado para describir sus experiencias con la comida surgen de este simple mecanismo de transmisión que es transversal a todos los tres sentidos químicos. Gusto, olfato y quemestesis. Y aquí llegamos a hablar de la COVID, de los sentidos químicos que son muy importantes por lo que atañe el diagnóstico de COVID y de coronavirus. Pero en realidad la relación entre sentidos químicos y salud el coronavirus es una la COVID es una patología muy especial es la única en la que encontramos esta relación entre olfato, gusto, quemestesis y aspectos patológicos. En realidad la situación es mucho más compleja. La COVID funciona como lente de aumento que nos ha llevado a nivel general a la conciencia de que olfato y gusto son indicadores del estado de salud de la persona. pero sabemos que hay muchas patologías que en cambio conllevan problemas de olfato y de gusto y a menudo no logramos utilizar estos sentidos lo suficientemente bien como para a nivel informativo para entender qué tipo de enfermedad se tiene o cómo monitorear nuestra patología. Este es un gráfico que intenta poner en red toda una serie de patologías que se llaman desórdenes no comunicativos que es difícil ver de los que es difícil hablar. Y les haré ver cómo olfato y gusto tienen que ver con todas estas enfermedades. empecemos por la diabetes o la obesidad que tienen un efecto de pérdida de olfato y gusto o de distorsión. Hay una componente ligada con el asma problemas asmáticos de asma conllevan habitualmente problemas olfativos. Tenemos dos interesantes patologías neurodegenerativas que son Parkinson y Alzheimer que tienen una componente olfativa precoz muy relevante muy importante. En el Parkinson el olfato es una de las modalidades que nos permiten distinguir las distintas si uno tiene una específica forma de Parkinson o si a lo mejor tiene alguna enfermedad cardiovascular diferente del Parkinson. Lo interesante es que a veces ligamos la idea del Parkinson a un desorden motorio pero en cambio las alteraciones en el olfato parecen ocurrir antes que cualquier otro síntoma y si lográramos monitorarlas de manera consistente tendríamos también varias ventajas en relación con posibles diagnósticos precoces de la enfermedad de Parkinson. Vamos a la otra gran categoría que es la del cáncer vemos como las personas que se someten a quimioterapia empiezan a tener problemas de olfato y sobre todo de gusto y esto como saben genera unas dificultades no indiferentes a nivel nutricional otro gran apartado tiene que ver con las problemáticas de salud mental de ansia alteraciones en el olfato en el olfato tienden a provocar mayores problemas de ansia y depresión y depresión por ejemplo no logro sentir percibir el olor de mi piel como me perciben los demás ya no logro ir salir a comer para gozar de la comida junto con los demás son todos elementos son recuerdos de esta distinta realidad que ha padecido Michele por ejemplo y que son cotidianos por lo tanto vemos como quien pierde olfato y gusto generalmente hay dos problemáticas por lo tanto una conectada con la salud mental con el bienestar sensorial y otra conectada con las problemáticas ligadas a la nutrición hay quien gana peso y hay quien pierde peso por estas alteraciones olfativas y gustativas Michele es una persona cuya historia es muy tocante dado que es un gastrónomo que ha perdido la capacidad de percibir olores y tuvo dificultades no indiferentes a nivel profesional pero de cuántas personas estamos hablando cuántas personas han padecido estas alteraciones sensoriales y gustativas hoy en día hubo más de 250 millones en el mundo que han contraído el coronavirus podríamos podríamos decir que 67% más o menos que tuvieron un diagnóstico de COVID desarrollan una alteración olfativa y por lo tanto 170 millones de personas y el 10% de estos 170 millones tienen problemas de larga duración que van más allá de los tres meses estamos hablando por lo tanto de 17 millones de personas que tienen problemáticas de ese tipo y luego vamos a ver problemas gustativos como hemos visto que el gusto y el olfato nos dan sensaciones distintas y forman parte de dos sistemas diferentes vamos a ver vemos como 40% que tienen problemas gustativos después del COVID las ha desarrollado habitualmente los problemas gustativos tienden a durar menos y a resolverse antes por lo tanto tenemos de todas formas una sustancia una importante proporción de personas a nivel global que tienen estos problemas con el gusto y con el olfato y quisiéramos por lo tanto desde el comienzo tenemos alrededor al menos 15 millones de personas que después de haber construido el coronavirus tienen problemas de gusto y de olfato por lo tanto se vuelve muy importante encontrar unas modalidades para identificar la enfermedad y monitorearla a través de la ventana que olfato gusto y quemestesis es decir los tres sentidos químicos nos ofrecen ¿cómo hacerlo? antes de todo tenemos que innovar esta comprensión de los mecanismos de olfato y gusto en la COVID nos permitirá entender cómo funciona en estos sentidos en la realidad de todos los días y nos permitirán encontrar nuevos instrumentos para afrontar estas patologías tenemos que seguir comunicando estas historias estos déficits estas deficiencias olfativas y gustativas tan solo así podremos construir un círculo virtuoso que nos permita conocer cada vez más y ayudar cada vez a cada vez más personas les dejo la referencia esa iniciativa que ven en la pantalla que es una jornada para celebrar las cosas positivas ligadas al sentido del gusto del olfato y de la quemestesis en general por lo tanto intenten seguir el 14 de septiembre y de celebrar estos sentidos con nosotros en el curso de la pandemia en el curso de la pandemia yo fui una de las fundadoras de este consorcio que incluye a investigadores clínicos pacientes que intentan comprender cómo ayudar a las personas que tienen problemas de olfato y de gusto de momento somos 700 estamos muy contentos por tener una amplia representación tanto en México como en Italia y hemos alcanzado a miembros en 66 países del mundo aquí también si quieren conocer más acerca de la investigación que estamos llevando a cabo podéis escanear ese código QR o más bien buscar el link que está escrito ahí hemos producido dos artículos muchísimas personas han contribuido como pueden ver aquí a la izquierda en la parte morada tenemos un gráfico que describe cuál es la situación que más de 4.000 personas a lo largo del mundo con coronavirus han dado de su propia experiencia olfativa antes de tener un diagnóstico de COVID y luego durante la enfermedad como ven la flecha cae completamente por lo tanto las personas relatan una pérdida completa del olfato de al menos 80 puntos en una escala de 0 a 100 lo mismo pasa con el gusto que tenemos en la percepción subjetiva del gusto una pérdida de 70 puntos de 100 por lo que atañe a la quemestesis la pérdida es variable pero muy significativa alguien pierde la quemestesis y algún otro no la pierde enfoco brevemente en los términos científicos de los de las molestias que Miqueles también ha descrito tenemos molestias cuantitativas y cualitativas la anosmia anosmia es la pérdida completa de la capacidad de percibir los olores no percibimos nada la hiposmia en cambio es una reducción como cuando vamos bajo el agua y los sonidos son más planos distintos la parosmia o cacosmia es la distorsión de estos olores los duraznos que ya no saben a pescado si no saben albahaca no saben a duraznos no saben ya a duraznos si no saben albahaca como en el caso de Miquel la mayoría de las personas que sufren de parosmia tienden a relatar que el café el ajo la cebolla la carne tienen un olor verdaderamente desagradable aquí pueden ver uno de los dibujos de Christine Kelly que es la fundadora que es una persona que ha sufrido de parosmia no ligada con la COVID-19 y que ha recogido diríamos la tienda de los horrores de la parosmia todo lo que sabe mal a quien sufre padece esta enfermedad la panceta el café la cebolla son todos alimentos que representan experiencias muy gustativas muy negativas para quienes sufren de parosmia la fantosmia en cambio nos remite al olor a quemado que uno percibe aunque nos esté quemando algo ¿qué hemos hecho con este consorcio? hemos intentado evaluar de maneras diferentes cómo entender si alguien cómo si los sentidos químicos nos pueden ayudar a discriminar si alguien ha contraído la COVID-19 o menos o si personas que tienen síntomas similares tienen resfriado o gripa entre más de 10.000 personas que hemos investigado intentamos entender a partir de sus respuestas si han tenido la COVID-19 o menos en particular si les preguntamos cuál es de 0 a 100 cuál es su percepción olfativa ahora mientras tiene la enfermedad esto nos permite ser mucho más precisos en discriminar la COVID-19 de la gripa de resfriado respecto de los criterios típicos que son la fiebre la tos y las dificultades respiratorias si nosotros hubiésemos tenido un test digamos que nuestro médico de cabecera o más bien en urgencias nos pudiera dar si hubiéramos tenido un test olfativo probablemente la habilidad de la COVID-19 de expandirse tan rápidamente hubiese sido limitada esto lo digo porque hemos visto que los datos recogidos por nuestra investigación nos permiten decir si nosotros hubiésemos tenido monitoreado a las personas que declaraban tener cambios en olfato y gusto durante la pandemia hubiésemos logrado predeterminar cuál área por ejemplo en este caso de Francia hubiésemos tenido el mayor número de pacientes que habían contraído el coronavirus ¿qué ocurre después? hemos visto que la COVID reduce la capacidad de percibir los olores ¿para cuántas personas? ¿dentro de cuánto tiempo? aquí ven los datos de las 4.000 personas que han participado en nuestra investigación son estas las personas que han perdido el olfato la mitad de las personas que han perdido el olfato de manera importante después de 40 días todavía no lo ha recuperado habitualmente mientras los demás tienden a recuperarlo dentro de 40 días lo que sabemos es que la mayoría de las personas dentro de dos semanas o máximo dos meses tiende a recuperar parte de su percepción olfativa quien tiene resfriado o gripa no pierde olfato y gusto de manera tan significativa como las personas que han contraído el coronavirus ¿qué ocurre en el periodo de recuperación en el curso de 90 días? este es un estudio que hemos hecho Federica y yo en el que hemos participado Federica y yo y lo que vemos es que si queremos intentar comprender cómo alcanzar dentro de 90 días una recuperación sustancial vemos que las personas que llegan a ese punto tienden a tener una quemestesis intacta es decir la habilidad de no perder el sabor de percibir chile mentol agua efervescente y como factor de protección es el hecho de ser jóvenes y de reportar una pérdida más severa del olfato en el comienzo de la enfermedad les agradezco mucho por su atención si quieren ponerme alguna pregunta me encuentran como se ve abajo en el slide me lo pueden preguntar también a través de Twitter les agradezco a todas las personas que permitieron esta investigación les dejo estos dos códigos QR por si tienen ganas de ir a ver cuáles son nuestras investigaciones y también si quieren participar en ellas y ahora les dejo la palabra Federica la cual les relatará que es lo que ocurre a nivel biológico ahora nos proyectamos inmediatamente en la clase de biología prepárense hace algo de tiempo que a lo mejor no tienen una claim no reciben una clase de biología si tienen alguna pregunta pónganla pónganla en la chat e intentaré clarificar cualquier término o cualquier duda que tengan ustedes voy a compartir voy a compartir la pantalla se ve la pantalla perfecto ahora vamos a mirar dar una mirada hacia la nariz y la boca y porque la COVID-19 nos hace perder gusto y olfato como decíamos antes tenemos tres sentidos químicos gusto olfato y quemestesis la integración de la información que nos otorgan estos tres sentidos químicos nos da la percepción de los sabores por lo tanto cuando el virus se presentó y nos hizo perder principalmente gusto y olfato pero también quemestesis muchos de nosotros han empezado justamente a quejarse de la falta de la percepción de sabores que es algo que ha ocurrido a nivel de nuestra nariz y de nuestra boca o de manera más específica a nivel de nuestra lengua empezamos mirando un poco la nariz como saben si vamos a ver adentro al interior de la nariz podemos ver como en la cavidad de la nasal hay un trocito de epitelio de piel especializada llamado epitelio olfativo el epitelio olfativo si lo miramos todavía más de cerca veremos como hay distintos tipos de células que lo vuelven funcional estos tipos de células son las neuronas olfativas que son consideradas diríamos los jugadores principales en el sentido del olfato los que hacen la mayoría del trabajo porque son las células capaces de detectar de capturar los olores dentro de nuestra nariz y hacer ese trabajo de traducción a la molécula de la molécula este señal eléctrico que nuestro cerebro es capaz de leer creando esa imagen olfativa que nosotros llamamos olor luego tenemos otro tipo de células son las células de soporte las células de soporte en realidad dos funciones desempeñan tienen dos funciones principales una como lo dice el nombre es la de soporte estructural están allí y le dan al epitelio olfativo son las columnas principales del epitelio olfativo que lo sujetan luego tienen otra de función que es la de defensa y de toxificación del epitelio por lo tanto cuando sustancias irritantes moléculas como el smog llegan a nivel de nuestra nariz estas células de soporte son capaces de limpiar un poco el ambiente en el que los neuronas olfativos se encuentran para mantener estas neuronas olfativas tan importantes para la percepción del olor para mantenerlas en salud como ya lo hemos dicho de esta manera también las células de soporte gracias a las células de soporte también las neuronas olfativas son capaces de percibir los olores y transmitir la información a nuestro cerebro es lo que puede causar la pérdida del olfato hay dos razones principales una relativa a una obstrucción hay algo que bloquea el pasaje del aire dentro de nuestras fosas nasales de nuestras sinusoides y por lo tanto no se puede llegar al epitelio olfativo pero este no es el caso de los pacientes de COVID-19 en el caso de nuestros sondeos con Valentina hemos visto como la mayoría de los pacientes en realidad no tiene ninguna congestión nasal nada que nos haga pensar que una esa congestión sea la causa de la pérdida del olfato que hay alguna obstrucción que cause la pérdida del olfato en los pacientes de COVID-19 pero no es así hay algo que bloquea impide la generación de la señal olfativa a nivel del epitelio olfativo el epitelio el epitelio olfativo en los pacientes de COVID-19 no es capaz de generar la información que nuestro cerebro puede leer e identificar como olor si consideramos otra vez nuestro sistema olfativo como una especie de computadora pensemos en nuestra computadora no pensamos que nuestro cerebro es como nuestra computadora capaz de procesar informaciones y si pensamos en el podríamos pensar en el teclado como en nuestro epitelio olfativo nuestra fuente de informaciones para nuestro cerebro olfativo como insertar la información para que llegue al cerebro de manera más específica si miramos nuestro teclado que podemos considerar nuestras teclas todas las letras son como nuestras neuronas olfativas las que producen la información y las células de soporte serían la base del teclado que permite que todas las teclas estén que sujetan todas las teclas y las la permitan que sigan en su lugar y sigan funcionando piensen en los teclados en las teclas hagamos una pequeña desviación y miramos un poquito que es lo que hace el coronavirus que son los coronavirus COVID-19 es un coronavirus coronavirus es una familia muy grande de virus que son llamados virus RNA no nos importa ahora saber que sea el RNA decimos que el coronavirus es un virus RNA ese virus no es capaz de reproducirse solo necesita una célula huésped que pueda reproducirlo replicarlo generando nuevos virus es esencial para la supervivencia del viso que encuentre una célula huésped que pueda hacer todo el trabajo de reproducción del virus ahora bien más específicamente como hace como puede logra el coronavirus reconocer estas células huéspedes si miramos desde cerca hay una especie de membrana una proteína una proteína de membrana que se encuentra en la superficie de las posibles células que reproducen y esta proteína hace dos el coronavirus reconoce esa proteína la hace dos y se conecta con ella se liga a ella es como que se abriera un agujerito y pudiera así insertarse en la célula huésped infectándola sabiendo esto respecto del coronavirus que es lo que han hecho los científicos un grupo de científicos de Harvard con quienes también nosotros hemos colaborado han tomado un gran database y han empezado a ver en donde en el epitelio olfativo estuviese esa proteína F2 después de haber visto algunos posibles target han intentado identificarla con una técnica particular llamada y a través de esa técnica particular con esta forma de coloración química vemos aquí en la imagen en amarillo las células de soporte en azul los núcleos de las neuronas olfativas y han coloreado en un color turquesa la proteína AC2 y aquí vemos donde se encuentra la proteína AC2 que se encuentra en la superficie del epitelio exactamente en el interfaz entre la cavidad nasal y el epitelio olfativo si nosotros volvemos a mirar nuestros ejemplos antes podemos ver como las células de soporte que están aquí en amarillo la parte de coloración en turquesa es exactamente esa parte nomás en el lápice de esas células las células que pueden ser infectadas por la COVID-19 son las células de soporte por lo tanto inicialmente cuando esto se empezó a conocer tomó un poco desprevenidos a todos los científicos de nuestro campo porque habitualmente cuando se pierde el sentido de olfato lo primero que uno piensa es obviamente en una disfunción de las neuronas olfativas en este caso ver que el infectarse de las células de soporte pudiera causar una pérdida de olfato tan drástica en realidad nos sorprendió un poco a todos por lo tanto cuando pensamos en lo que ocurre cuando el coronavirus entra en nuestra cavidad nasal prácticamente lo que veremos es que el coronavirus alcanza el epitelio olfativo se pega a nuestras células de soporte y las infecta ¿qué es lo que conlleva todo esto? conlleva si pensamos de nuevo al sistema olfativo como este computer y a nuestro teclado como nuestro epitelio olfativo en el momento en que las células de soporte son infectadas nuestro teclado se vuelve simplemente un conjunto de teclas sin ningún apoyo o ningún soporte estructural y cuando tengamos todos los teclados esparcidos por nuestro escritorio seguramente habrá de más de una de estas teclas y cuando intentaremos volver a arreglar nuestro teclado yo no sé ustedes pero yo no me acuerdo exactamente cuál es la secuencia de todas las teclas en el teclado sé dónde poner los dedos cuando escribo pero no tengo la concepción exacta de dónde poner todas esas teclas por lo tanto por lo tanto este reformarse del teclado ese reconstruir la organización de las teclas en la recuperación del sentido del olfato es precisamente lo que genera un poco que ha causado por ejemplo en Michele esta parosmia estas informaciones que entran distorsionadas simplemente porque nuestro código que nuestro imputa a nuestro cerebro entra de manera equivocada porque nos hemos olvidado dónde están las teclas a nivel de nuestro teclado ahora bien vamos a mirar un poco también el sentido del gusto desafortunadamente sabemos un poco menos qué es lo que ocumbre a nivel del gusto pero poco a poco los investigadores también respecto del gusto están intentando recuperar las informaciones necesarias para tener para tener un cuadro más completo de la patología por lo tanto si nosotros miramos de nuevo un poco de anatomía de nuestra lengua veremos que si lo pensamos a nivel de la superficie de nuestra lengua hay unos pequeños botoncitos y estas son las papilas gustativas las papilas gustativas no hay solo un tipo de papilas gustativas sino hay tres tipos distintos como se puede notar en común todas las papilas tienen la presencia de botones gustativos a su lado ven estos botoncitos esos pequeños circulitos azules en la imagen se interrumpió un momento la conexión con Federica es tan interesante todas las veces transmitir entender con términos tan claros y les agradezco muchísimo Valentina y Federica es tan bello lograr apreciar entender lo que nos está ocurriendo sobre nuestra piel sobre nuestro epitelio olfativo es fundamental tomar conciencia de lo que está ocurriendo y ver cómo afortunadamente la ciencia nos está dando atención y está intentando entender cuáles son los aspectos también en nuestro caso en el drama que estamos viviendo porque finalmente se ha encendido una luz como bien dijo antes Valentina que les ha dado atención a estos sentidos habitualmente son considerados casi las cenicientas de los sentidos son activos las 24 horas pero casi nos olvidamos de ellos nos olvidamos del sentido del olfato en realidad el sentido del olfato es el que más además de darnos placer más nos activa la atención también en caso de peligro por lo tanto es verdaderamente muy importante y fundamental para toda nuestra cotidianidad es un aspecto desde luego no indiferente logré entrar en contacto con Federica la cual tiene algún problema técnico que no logra resolver lamentablemente pero nos dijo que hemos perdido nada más una mínima parte de su ponencia voy a esperar si logra volver a conectarse mientras tanto vamos a proceder vamos a seguir adelante y le dejo la palabra al siguiente ponente que es Gianpaolo Braceschi quien nos llevará a la parte práctica un poco más divertida les recuerdo si quieren participar un poco con nosotros les recuerdo tomar o tener a mano tener a mano algo de limón algo de café algo de azúcar algo de canela algo de sal una salsa picante de manera que podamos directamente probar ensayar algunas de las experiencias de gusto olfato y quemestesis de las que hemos hablado hasta ahora Gianpaolo a ti la palabra lo siento muchísimo por la pérdida de conexión porque la presentación estaba yendo muy bien porque tanto tú como Federica habéis logrado volver sencillo y hacernos entender unos conceptos muy complejos muy complicados nosotros nos ocupamos de análisis sensorial que es lo que quiere decir nosotros estudiamos también la percepción pero principalmente para ponerla en relación con las características de los productos productos principalmente alimentarios pero pero no solo para ponerlos en relación y luego ponerlo conectarlos con las hileras productivas hacemos un trabajo a través del cual tenemos que estudiar la percepción también para ver cómo luego son interpretados los productos el discurso de la COVID también nos ha tocado mucho precisamente porque personas como Miquel y otras conectadas con nosotros han tenido varios problemas para nosotros el olfato es uno de los órganos más importantes la mayoría de las personas lo descuida ya nosotros en nuestra actividad y en nuestra modalidad de formación en cambio intentamos aumentar la atención hacia el olfato además del mecanismo digamos tan particular tan específico de los sentidos químicos el olfato entre estos también tiene una peculiaridad que es el hecho de que está muy conectado con nuestra parte emotiva emocional si nosotros tomamos la vista es un órgano de por sí muy irracional mientras que el olfato tiene una relación muy fuerte con la parte emotiva veo que regresó Federica no sé si quiere cerrar su ponencia Federica yo me he iniciado no sé si vuoi chiudere lo que stavi diciendo continúa continúa pure porque sembra que es un problema tecnico lego la viola pero yo y Federica nos capimos por eso me permito de dar voz a lo sguardo del occhio continúa no estaba diciendo pero no estaba diciendo que para nosotros la importancia del olfato está conectada con el acto con el hecho de que actúa directamente sobre el canal emotivo emocional por lo tanto ese mensaje ese impulso eléctrico que llega al cerebro en el olfato llega también a un área muy conectada con nuestras emociones y muy conectada con nuestras experiencias nuestro reconocimiento de los olores está fuertemente conectado con las experiencias que tenemos con los olores asociado a las tareas del olfato frente también a oportunidades y peligros el hecho de conectarse con las emociones emociones positivas y negativas nos las hace vivir o bien como una oportunidad o bien como un peligro el hecho de estar tan conectados con la emoción quiere decir para nosotros que el olfato es uno de los sentidos que más aumenta la conciencia de los productos de ahí nuestra gran atención a todas las señales olfativas siempre hemos utilizado la individuación del olfato para conectarse con los productos y también haciendo formación a las personas hemos visto como trabajar sobre el olfato nos llevaba a uno a desarrollar digamos una conciencia mayor en las personas y sobre todo digamos a mejorar a mejorar a las personas a las personas les gusta trabajar con el olfato y este placer hace que se apasionen más en la materia y hemos visto también como los señales olfativos siempre aumentan la comunicación con los productos si yo logro conectar una experiencia de los olores con el producto es que el producto es recordado más y por lo tanto la comunicación de ese producto seguramente mejora por lo tanto al hacer esto nos hemos dado cuenta de la importancia del olfato descuidado pero que instintivamente tiene una importancia muy notable para las personas con Miquel hemos empezado a aplicar estas cosas sobre personas que además han tenido problemas ya nos habían ocurrido en el pasado otras tipologías de problemas él citó por ejemplo Federica por ejemplo la enfermedad de Parkinson nosotros también hemos tenido que ver con pacientes que tenían Alzheimer o Pempa o Parkinson en donde la utilización olfativa de los olores es utilizada también para ayudarlos a recordar para recuperar de la memoria algo de su experiencia por lo tanto hemos intentado trabajar con ellos hemos intentado pues explotar ese recuerdo esa experiencia generados por los olores para recuperar algo de la parte olfativa en esos pacientes y para intentar poner algo de orden en ese teclado al que se refería Federica antes trabajando sobre los recuerdos conectados con los olores y también sobre las experiencias directas lamentablemente para tener que entender mejor el olfato tenemos que trabajar ante todo sobre experiencias directas por eso les pedimos prepararse unos productos productos de uso cotidiano nosotros tenemos unos box los kit aromáticos en donde encontramos los olores los 20 olores en donde hay los 20 olores mayormente conocidos en italia lo que es una herramienta para intentar recuperar en la memoria experiencias relativas al olfato del pasado pero eso lo podemos hacer también con olores ordinarios tomando unos productos intentando jugar con el olfato si quieren intentarlo si quieren intentar hacerlo mientras que yo hablo tomen uno de esos olores michele tú tomaste la canela no si apre el micrófono aquí tenemos limón canela limón y café y canela podemos intentar trabajar con estos olores tomémos no sé la canela o el limón que son los más fácil de recuperar toma por ejemplo la canela así tenemos así tenemos alguna diversidad intenten antes de acercarla a la canela a la nariz cierren los ojos intenten borrar un poco el canal racional el de la vista cierren los ojos acerquen la ampolleta con la canela a la nariz y hagan inspiren o respiren un poco más fuerte que lo normal un segundo nada más luego alejan la ampolleta intenten imaginar intenten imaginar recoger lo que les ha dejado esta experiencia el olor les trae a la memoria algo les trae la experiencia pasada les recuerda la experiencia pasada les permite imaginar a una persona un lugar un momento lo ideal sería escribirlo de manera para que luego uno pueda fijar mejor la experiencia generada por el olor la experiencia recordada por el olor luego abran los ojos miren el producto y de esta manera puedan lograr reconectar la experiencia la experiencia con ese producto por lo tanto pueden lograr crear esta conexión esta cosa los ayuda también puede ayudar a quienes tienen problemas de percepción lo ideal es empezar oliéndolo sin verlo para recoger la experiencia olfativa volver a mirar el producto y luego eventualmente volver a olerlo obviamente son prácticas que podemos hacer pero sin no hay que ocupar demasiado tiempo en ello uno puede hacerlo con cuatro o cinco productos uno se entrena lo hace una o dos veces y luego se detiene no hay que dedicar demasiado tiempo en el sentido de que uno lo puede hacer durante 15 o 20 minutos a lo largo de un día con varios productos y luego uno se detiene a lo mejor vuelve a hacerlo después de algo de tiempo de esta manera se le da al olfato la posibilidad de no insistir demasiado sobre determinados olores esto sobre todo para quien ha padecido la COVID y ha tenido problemas de anosmia para quien como decía Federica no para quienes el teclado ha ido en tir para quien ya no logra asociar los olores insistir demasiado con los olores puede llevarlos a esa situación en la que el olor puede incluso cambiar de significado o se vuelve incluso molesto digamos que a ir con pequeños pasos en esta educación sensorial es como si yo me rompiera una pierna no es que me pongo enseguida a correr tengo que volver a empezar mano a mano a apoyarla en el suelo y luego a caminar la reeducación del olor también tiene que seguir estas pautas es como una especie de rehabilitación de fisioterapia en donde con pequeños tenemos que llegar a la percepción que teníamos antes en este caso de la enfermedad el kit los kits de productos nos pueden ayudar pero los kits se vuelven también más más peligrosos desde cierto punto de vista porque si insistimos demasiado en los olores con los olores soportados por estos no con esos olores que se conservan en alcohol estos olores pueden ser utilizados en demasía demasiado demasiado intensamente pueden también pueden generar unos problemas sobre todo si son productos conservados en alcohol en cambio trabajamos con productos naturales en cambio difícilmente tendremos problemas porque las intensidades son menores por lo tanto habría que evitar productos con intensidades demasiado elevadas por ejemplo el vinagre diríamos que sería mejor utilizar ciertas especias ciertas frutas el café es decir productos que de todas formas tienen una intensidad promedio y por lo tanto nos pueden ayudar en este caso podemos hacer lo más frecuentemente posible con pequeños pasos pero todos los días para que nos ayuden a reeducar nuestro olfato lo ideal sería en el curso del día intentar aumentar nuestra atención al olfato ese es un consejo para todos también para quienes no han tenido problemas en el sentido de que nosotros nuestro olfato trabaja de manera muy instintiva modifica nuestro comportamiento a veces sin que no nos demos nos demos cuenta porque está acostumbrado a dar señales que instintivamente nuestro cuerpo a los cuales nuestro cuerpo reacciona y se adapta tenemos que intentar también racionalmente de vez en cuando poner atención al olfato esto nos ayuda también a mejorar su funcionamiento y mejorar sobre todo también nuestra relaboración de estas señales por lo tanto intentar aumentar cada vez más la que es la elaboración las potencialidades del olfato son elevadísimas por lo tanto nuestro sistema se acostumbra a no pensar en los olores sino actuar en consecuencia mientras que si intentamos racionalmente darle más atención al olfato es aquí que mano a mano empezamos también a reflexionar más sobre los olores y también a volver a reconocer los olores de la mejor de las maneras hoy todavía el limón por ejemplo me cuesta mucho percibirlo todas las veces es muy difícil para mí regresar a volver a apreciarlo pero he notado que mano a mano que pasan los meses que pasa el tiempo ese sentido también negativo de mi alteración olfativa que te empuja a veces como recordaba antes Valentina a alejarte de ese mismo producto casi a rechazarlo como un recuerdo como un mal recuerdo no es lo que deseamos yo no deseo abandonar no sé el raspado de limón o el pescado frito con limón encima el trabajo que hay que plantear es de educación de entrenamiento de recuperación de las que son las percepciones olfativas y pasa precisamente a través del ir reconstruyendo un teclado que quizá Federica nos puede ayudar a entender si es que ha regresado la conexión si se puede hacer que Federica sea confiterión si no de hablar si se puede convertir a Federica en anfitriona para que pueda intervenir bueno hagamos mientras tanto una pregunta tienen ustedes delante unos productos icónicos de ambas nuestras culturas de nuestros países Italia y México la canela bueno aquí está Federica obviamente obviamente como suele decirse en los momentos menos oportunos algún imprevisto tiene que acontecer por lo tanto hubo algún problema con internet en todo el instituto en realidad en realidad me faltaba muy poco por terminar si quieren termino rápidamente y luego seguimos estábamos hablando de nuestro idioma de nuestra lengua de las pilas gustativas de los botones gustativos y a nivel de los botones gustativos tenemos dos tipos de células las células gustativas y las células de soporte vamos a intentar romper un mito aquí a nivel de los botones gustativos tenemos todas las células gustativas que pueden detectar todos los tipos de sabores salado dulce etcétera etcétera no es verdad no es verdad muchos de nosotros lo han aprendido en la escuela pero no es verdad que exista un mapa de gustos a nivel de nuestra lengua la mapa de gustos está a nivel de cada botón gustativo tomado individualmente cada botón gustativo puede diferenciar dulce sábado etcétera ¿qué hace el coronavirus? regresamos al teclado del que hablábamos y en este caso tenemos de nuevo nuestro sentido del gusto y nuestro cerebro que es la computadora y nuestro teclado ya no digamos en este caso las teclas serían nuestros botones gustativos en este caso las teclas son las células gustativas y de nuevo tenemos en este caso las células de soporte que son la base del teclado que permite que todas las teclas estén juntas si el virus si el virus llega logra infectar no las células gustativas sino las células de soporte también en este caso tendríamos la desintegración del plástico que tiene juntos todas las todas las teclas y las teclas se volverían de nuevo inutilizables sabemos hemos finalmente descubierto cómo nuestro sentido del gusto nuestro sentido del olfato en realidad son afectados por el virus de la misma manera lo más importante que hay que saber es como muchos de ustedes seguramente ya saben es que tanto las células gustativas como las células de soporte y las neuronas olfativas todos estos pueden regenerarse en realidad somos capaces de regenerar todas estas células para poder readquirir nuestro sentido del gusto y del olfato tan solo hay pequeñas excepciones en las que desafortunadamente el daño es tan grande y sustancial que hemos perdido las células estaminales capaces de regenerar las células gustativas nuevas células de soporte nuevas neuronas olfativas y en estos casos lamentablemente habrá una nosmia permanente una pérdida permanente del olfato o del gusto pero en lo que hemos visto estos casos cada vez más se reducen hay tan solo un nivel de daño mayor o menor que conllevará una pérdida de gusto y olfato más o menos persistente con esto hemos visto como la COVID-19 nos hace perder nuestro gusto y nuestro olfato y nos hace perder por lo tanto nuestra capacidad de percibir los sabores es importante recordar que gusto dulce salado ácido amargo etcétera los olores en cambio son otro mundo de moléculas y juntas junto con la quemestesis con la percepción de lo picante o de lo fresco del mentol todo esto junto nos da nuestra percepción de los sabores con esto termino mi intervención y vuelvo a pasar la palabra a los demás ponentes muchas gracias quería agregar también volviendo a conectarme con lo que estaba diciendo Federica que muchas veces todo lo que percibimos en la boca lo asociamos al gusto en realidad es algo que habría que interpretar en la boca trabajan los tres sentidos químicos de los que estábamos hablando antes tanto la percepción olfativa como la gustativa así como la del sistema de la quemestesis esa parte química que nos permite percibir lo picante si ustedes hacen una prueba con cualquier producto del limón por ejemplo y mantienen cerrada la nariz mientras prueban en la boca el limón toda la parte aromática no se percibe se siente en cambio la parte gustativa ligada con la acidez como en cambio todos los demás productos que habían sido indicados como la sal y el azúcar de estos si ustedes intentan olerlos no se perciben y no oyen digo no perciben nada mientras que en la boca hay la percepción digamos de lo dulce y del salado si intentamos hacer estas pruebas nos ayudan a entender qué es verdaderamente la percepción del gusto y qué es la percepción del olfato para lograr entenderla e interpretarla mejor digamos que esto es posible gracias hay un pasaje entre nuestra boca y nuestro naso que se llama un olfato letro olfativo o olfato retronasal y este pasaje yo por ejemplo tuve la experiencia de comer la pasta destornudarla y la pasta sale de la nariz todos han tenido esta experiencia alguna vez esta es una manera muy práctica para ver para visualizar este pasaje que es lo que permite estas moléculas volátiles que se desprenden mientras masticamos que permiten estas moléculas alcanzar nuestro epitelio olfativo lo importante es no confundir el hecho de que nosotros no olemos con nuestra boca obviamente pero hay un pasaje para poner en comunicación nuestra boca y nuestra nariz después de esta imagen maravillosa de los espaguetis que salen por la nariz no sé si puedo intervenir todo es muy interesante quiero hacer un par de comentarios la primera cosa es que la olvidé cuando hice la presentación porque estaba un poco un poco despistada por el retraso que tuvimos en la transmisión por problemas técnicos y estamos transmitiendo por Facebook a través de la página Facebook del Instituto Italiano de Cultura en México y esta transmisión este video se quedará grabado en la página entonces para quienes no han podido conectarse hoy o para quienes estén hoy con nosotros y tengan amigos interesados pueden volver a ver este video por Facebook en la página del Instituto Italiano de Cultura en español ahí estará el canal en español y si quieren hacer preguntas pueden escribir las preguntas en el chat y nuestros ponentes pueden contestarlas entonces aquí si quieren seguir ustedes con comentarios esperando a las preguntas bien no sé Federica si quería agregar algo no la presentación es ya terminé mi presentación podría hablar de muchas otras cuestiones pero no quisiera que alguien se durmiera digamos más comentarios a propósito de estas pruebas que la gente pueda hacer no sé si Gianpaolo o Michele o Valentina si quieren agregar algo o no sé facciamo un poco di evocazione se va Gianpaolo que que tú sea que sea ferrato uno de los productos que Gianpaolo ama da impazzire porque no sabéis Gianpaolo ama muchísimo. Ustedes no saben que Gianpaolo es un súper taster en el mundo del café, un súper catador en el mundo del café, dado que coordina el Instituto Italiano para los catadores de café. Por lo tanto, se ocupa de valorizar también el perfil organoléctico y sensorial del café. Y por lo tanto, podría ayudarnos, Gianpaolo. Yo aquí tengo un café, un café, lo siento, no mexicano, tienen esos granos de café, son granos de café de Nicaragua, que podríamos hacer a nivel de memoria olfativa, y de recuperación, de las que podrían ser las descripciones afectivas de un perfil sensorial ligado con el café. Porque nos pueden ayudar a refijar ese recuerdo, esa emoción, a volver a percibir correctamente el perfume del café. Lamentablemente, yo ahora huelo el café, estoy hablando de un café muy bueno, de una óptima selección, pero yo lo huelo y lamentablemente la percepción que tengo es completamente distorsionada. Tiene a oler a quemado. Estoy seguro de que ese café no es que haya caducado, pero sale como a podrido, me sabe, ha quemado o ha podrido. Bueno, el problema que estabas planteando, al que estaba refiriéndome yo, es que los olores, lo que vuelve tan difícil trabajar en la formación con el olfato, están fuertemente conectados con nuestras experiencias personales. Y el hecho de que se generan esas alteraciones es lo que crea tantos problemas, porque nos hace perder una parte misma de nosotros. Cuando percibimos un olor durante años, cuando percibimos un olor por primera vez, lo conectamos a nuestra experiencia, al momento que vivimos. Todas las veces que nosotros recuperamos ese olor, vamos a recuperar de la memoria también ese evento y la emoción conectada con ese evento. ¿Cuál es el problema? Es que con estas alteraciones de las relaciones entre experiencia y olor, ya no bien conectadas después, por ejemplo, de la enfermedad, es difícil lograr reconectar de manera automática y racional olores y memorias. Tenemos que intentarlo con calma. Por eso el ejercicio que les mencionaba, intentemos oler y escribir qué es lo que se nos ocurre después de haber olido determinado producto. Por ejemplo, tú ahora has olido el café, Miquel. ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué has recordado? Para mí, por ejemplo, el café me trae a unos lugares, a unos lugares queridos, al ambiente de mi cocina, al momento en que en la mañana cuando me despierto me preparo el café, o por ejemplo, esas bellas experiencias del voy al trabajo y antes de entrar en clase, voy al bar de la escuela y me tomo un café. Pero estas cosas que tú me estás diciendo son lo que tú has percibido ahora o lo que recuerdas del olor del café. Lo que percibo ahora, porque es desde hace algo de tiempo que me entreno con el café, porque al comienzo decías que percibía sobre todo olores a quemado, olor incluso a cebolla, pero le dabas atención solo a esos olores. A lo mejor al comienzo yo percibo tan solo olores malos, los escribo, pero luego repenso al café, a lo que percibía antes con el café tomando café. Luego vuelvo a intentarlo y de vez en cuando regreso a hacer estas prácticas, estas pruebas para intentar reconectar lo que antes percibía con ese producto, con esos olores. Es un pasaje difícil recuperar esas percepciones, hace falta tiempo, pero si empiezo a repensar en la emoción que me daba el café y luego vuelvo a olerlo, mano a mano puedo lograr reconectar esas señales a esos productos. No es algo inmediato, no siempre es fácil, a veces hace falta muchísimo tiempo. Lo que yo aprendí es que es importante también anotar estas experiencias, tal como me aconsejaron en las investigaciones que me ha mandado Valentina. Hay un momento en el que hay que monitorear, anotar, trazar nuestras experiencias sensoriales. Además del tratamiento cuantitativo y cualitativo, hay que intentar también dar unas descripciones personales de las que son nuestras percepciones. Al comienzo del café me sabía a cebolla podrida, cada vez lo anotaba y cada vez que pasaba el tiempo notaba que esa percepción iba cambiando, ese sentido se estaba modificando al punto de que hoy logro finalmente captar cuanto menos algo que sabe un poco a chocolate, a perfumes redondos que me ha traído, por ejemplo, a la mente nuevamente a mi madre que me preparaba el café. En la mañana me recuerdo a mi madre cuando me preparaba el café. Y aquí que ese recuerdo fijado, transcrito, negro sobre blanco, se vuelve una manera más veloz, más rápida para volver a abrir ese cajón de la memoria y volver a encontrar algo, como algo así como un código escondido que nos permita volver a apreciar los distintos aromas del café en este caso. Aunque uno perciba olores distintos, intentemos escribirlos, decir qué es lo que son. ¿Por qué? Ponerle atención, también describir las percepciones negativas, no darle la palabra, no dar un sentido en lo que estamos haciendo, nos permite construir un recorrido que nos permite también trazar las modificaciones y las posibles mejoras en nuestro recorrido olfativo. Es lo que estamos haciendo también nosotros con nuestros cursos, ayudando a las personas a tomar conciencia de algo que es muy difícil por aceptar. aceptar que paradójicamente la percepción distorsionada, deformada, en algunos casos disgustosa, es el primer paso hacia la mejora. Es tan difícil entenderlo a veces porque se vive mal este pasaje, pero de no percibir nada, a comenzar a percibir, aunque de manera deformada, es ya el comienzo de un pasaje largo, seguramente, no sabemos cuánto tiempo tardará, no sabemos siquiera cuándo se modificará, pero ya es un pasaje de mejora y hay que aprender a vivir de manera correcta esta experiencia, también haciendo un entrenamiento sencillo con productos que tenemos en casa, con productos de uso cotidiano. Acerca de esto, si puedo agregar Miquel le dijo dos cosas que en realidad también a nivel científico tienen mucho sentido. La primera es que es verdad que esa etapa en la que percibimos olores distorsionados son una etapa de pasaje que nos permite plantear una primera indicación de la recuperación porque sabemos que estas aromas olfativos, estas neuronas olfativas tienen que volver a conectarse con nuestro cerebro. Son muchas las neuronas que tienen que reconectarse con el cerebro y por eso es muy alta la posibilidad de que haya algún error en esta reconexión entre neuronas y cerebro. Algunos se volverán a conectar de manera equivocada y nos darán los olores distorsionados, pero lo bueno es que estas neuronas tienen un círculo de vida muy breve de manera que los que están conectados de manera equivocada morirán y nacerán algunos nuevos que se regenerarán y que afortunadamente se reconectarán de manera correcta. ¿Cómo podemos ayudar a reconectar de manera correcta estas neuronas? A través de la actividad. La actividad neuronal permite a estas neuronas encontrar el camino correcto hacia el cerebro. El otro trozo de información es que hay un nivel de modulación que es llamado top-down, es decir, de la parte más abstracta de nuestro cerebro, la que hace las integraciones de todas las informaciones incluyendo la parte de emociones y memorias. Estas áreas que van, por lo tanto, a elaborar la información en un primer nivel, esta parte de llamar a la memoria puede ser a través de los olores, puede ser una forma de ayudar estas modulaciones en el cerebro para que se facilite la conexión entre las neuronas y el cerebro de la manera más correcta. Yo creo que podríamos concluir así. Me dicen que estamos a punto de concluir. Sí, creo que tenemos que concluir, además, porque creo también que la plataforma de Zoom del instituto va a estar ocupada por otro evento virtual. pero antes de concluir, agradecer a todos, quiero leer unos comentarios. El primero es de Valentina Parma que nos avisa que si quieren participar a la investigación internacional que ella acaba de presentar y pueden ir a la página de internet que está anotada en el chat. Yo copié este mensaje de Valentina y lo volví al español en los comentarios de la página de Facebook. Entonces, ahí también viene este aviso de Valentina por si quieren participar los que estuvieron afectados por la COVID-19 en sus sentidos de olfato y gusto. Estos estudios se pueden hacer en español, italiano y en muchos idiomas más. Y aquí no hay preguntas, pero un comentario de mi amiga Milagros Friedman, muy interesante realmente, conozco a una persona que es sobreviviente de COVID-19 y ha tratado casi un año en recobrar el sentido del gusto y en efecto hay olores que hoy por hoy le resultan repugnantes. Y Laura García, creo que Méndez, no veo el apellido completo, excelente seminario, sí, Méndez, excelente seminario virtual, muchas gracias, Laura García Méndez del Colegio de Michoacán. Y otro agradecimiento, Andrea Parra desde Venezuela, muy bienvenido desde Venezuela, ustedes tienen una gran producción de cacao y el chocolate es uno de los productos que pensamos utilizar hoy, luego preferimos el café porque hay más gente creo que tiene café aquí en México en su casa, más que en el caso del chocolate. y creo que estuvo qué pena que no hay preguntas directas pero el seminario estuvo súper interesante, nuestros ponentes excelentes, se los agradezco muchísimo y como siempre agradezco a Fabrizio Cosalter que es nuestro traductor de confianza y yo lo escuché en español y puedo decir que la traducción fue como siempre muy muy buena y gracias al soporte técnico del Instituto Italiano de Cultura y creo que podemos concluir y les pido el favor a los ponentes que se queden conectados un ratito por unos comentarios quizás. Entonces, muchas gracias a todos los que participamos, también un agradecimiento de mi ciudad Florencia, Italia, un colega mío químico que agradece por la iniciativa. Hola, Alessandro Feis. Y entonces, gracias otra vez y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bye. Gracias.